¿Te peinas o te haces papelillo? Y eso es lo que mucha gente en la calle se está preguntando con todo el respeto para el candidato David Rivera, que primero decían que sí, después que no, y ahora resulta que sí, que es candidato. Bueno, pues él ha confirmado que efectivamente regresa por la candidatura. No, algunos dicen que nunca se fue. O sea, por eso mejor que Erika Carrillo nos cuente, nos desenrede este hilo de Ariadna. Adelante. Cientos de residentes del Distrito 26 tenían dos semanas recibiendo llamadas con una voz que parecía ser la del excongresista David Rivera. Le habla el congresista David Rivera para recordarle que su boleta para votar debe llegar en estos días y para pedir que voten por un luchador conservador como yo. Pero cuando faltan dos semanas para que concluya la jornada electoral, el propio Rivera confirma lo que habíamos anticipado la semana pasada, que sigue batallando en la contienda por el escaño congresional del Distrito 26, pese a que en el mes de julio había anunciado que suspendía su campaña. Sus compañeros en la boleta republicana lo han criticado. Hay confusión porque al él haber hecho eso, entonces había personas que estaban pensando una o dos cosas, o el nombre lo van a quitar de la boleta. Le pido a los votantes que no se dejen confundir, especialmente a los republicanos. Tenemos un objetivo en esta elección, escoger al candidato que pueda derrotar a Joe García en noviembre. Pero Rivera, quien no ha visitado los centros de votación porque según él se encuentra en Washington, le salió al paso a sus detractores, diciendo en un comunicado que los votantes nunca se confunden, son más inteligentes de lo que piensan los otros candidatos. En las urnas, los votantes opinaron hoy. No permitirle que un candidato haga eso, porque eso se presta después a confusión y a muchas cosas que la gente no sabe si está o no está. Rivera no lo vi, o sea, no me di cuenta que estaba Rivera ahí. Bueno, ya yo tengo mi decisión tomada, lo que haga el señor Rivera no me tiene, no, no, me tiene sin cuidado. En esta contienda, Carlos Curbelo es quien lidera las recaudaciones y también el apoyo de los pesos pesados, como el de Mitt Romney, que vendrá la próxima semana a ayudarlo en su campaña. Hace dos semanas, el nombre de David Rivera surgió entre la evidencia que agentes federales presentarán, en un juicio por fraude electoral y conspiración. Bien, y según los registros de la Comisión Electoral Federal, David Rivera solo ha recibido 14 mil dólares en contribuciones. 11 mil dólares de ese dinero fueron un préstamo personal para pagar su aplicación. Erika Carrillo para América Noticias.